Música Miércoles 21 de junio del 2023 Mi nombre es Abraham Cobián y estás en tu noticiero favorito Eclipse Noticias Todo el equipo que está atrás de esa marca Eclipse Noticias te damos la bienvenida Y va a ser para nosotros un honor transmitir las noticias el día de hoy Desde donde se generan las noticias Aquí en la calle de la Blanca Mérida de Yucatán Estamos en el parque de Santana A unos metros más está el Paseo de Montejo Lugares icónicos aquí en la Blanca Mérida de Yucatán Que te invito a que visites Si ya seas de otro estado, de la República Mexicana O incluso si eres yucateco Porque puedes disfrutar de un rico calorcito Pero antes de las noticias te quiero compartir el video viral Adelante Espero que hayas disfrutado de este video viral Pero en otras noticias Y no son muy agradables Hace un par de días Un menor de edad llamado Iker Fue atropellado en el norte de la ciudad de Mérida El cual también falleció Pero también te quiero compartir eso Hay menores de edad trabajando Hay menores de edad que son explotados Incluso a veces sexualmente Pero también yo creo que los menores deben de estudiar Deben de disfrutar de su niñez, de su infancia Y en otra noticia En el centro de la ciudad Detienen a cuatro personas Entre ellas dos menores de edad Todos originarios de Chiapas Policías se llevan a cuatro personas Dos menores en operativos en vecindades de Chiapanecos Hasta con drones supervisaron techos de predios Ya que el escuadrón de la SSP Acompañó el operativo Dos operativos en vecindades de Chiapanecos En Mérida se registró Donde al menos dos menores Fueron asegurados Debido a que serían parte de una red Que vulnera los derechos humanos De los infantes Al obligarlos a laborar En circunstancias de riesgos Elementos de la policía estatal De investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Llegaron al predio 554 de la calle 68 Entre 67 y 69 Del centro de Mérida Cerca de la central de camiones ADO Donde se llevaron a dos adultos Y dos menores En otro predio Ubicado en el primer cuadro de la ciudad Específicamente en la calle 63 Por 62 y 64 Agentes ingresaron a un predio Donde se mantiene en resguardo Se cree que los operativos Estarían vinculados con la muerte de Iker Menor que fue atropellado Estando solo con dos menores más Y realizando malabares en las avenidas Hasta el momento se desconoce Si su madre fue localizada Ya que no fue reclamado el cuerpo del menor En el servicio médico forense De la Fiscalía General de Yucatán Además de la difusión De un acta de nacimiento Del menor en Chiapas Pues estas fueron las trágicas noticias Que tienen que ver con menores de edad Chiapanecos Pero en otras noticias Un poquito más agradables Fíjate que el gobernador Mauricio Vila Dosal Quiere aumentar la calidad de vida De los habitantes de Canasín El gobernador Mauricio Vila Dosal Sigue transformando la calidad de vida De los habitantes de Canasín Habitantes de Canasín Continúan mejorando su entorno Economía y calidad de vida A través de obras Como la modernización La modernización del mercado local Y la edificación de tres nuevos centros comunitarios Para generar espacios de diversión Y sano esparcimiento entre los vecinos Cuyos trabajos supervisó este día El gobernador Mauricio Vila Dosal En gira de trabajo por este municipio Vila Dosal Constató el avance de la obra De remodelación del mercado local Que tras 48 años de existencia Será renovado para garantizar A los locatarios espacios más amplios Cómodos y dignos Donde pueden ofertar sus productos Acompañado del alcalde anfitrión Edwin José Bojorquez Ramírez El gobernador también puso en marcha La edificación de los centros comunitarios De San Antonio Cagua 3 Viva y Cuauhtémoc Que requieren una inversión De 10.8 millones de pesos Y beneficiarán a 141.939 habitantes de la zona Pues estamos transmitiendo completamente en vivo Donde se generan las noticias En la calle de la Blanca Mérida, Yucatán Más cerca de ti Tu noticiero favorito Eclipse Noticias Pero antes Te mando un corte comercial Sigue con nosotros Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio que me hace definir Ah, 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 ah GrupoEclipse.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah GrupoEclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Yucatán.com.mx Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero favorito Eclipse Noticias Y en otras noticias que tienen que ver con Mérida Resulta que el gobernador Mauricio Vila Siga en remodelaciones Con el tema de periférico Gobierno del Estado comienza trabajos En el último tramo de la cuarta etapa De repavimentación De los kilómetros más críticos Del anillo periférico de Mérida Para mejorar la movilidad Y garantizar la seguridad de los yucatecos El gobierno del Estado Realiza el último tramo De la cuarta etapa De repavimentación De 11 kilómetros críticos Del anillo periférico de Mérida Y además como resultado Del buen manejo de recursos Atiende otros 600 metros Sumando más de 40 kilómetros Intervenidos en esta importante arteria Personal del Instituto de Infraestructura Carretera del Estado Incai Apoyado con maquinaria Lleva a cabo estas labores De repavimentación Hay que recordar Que el cuarto tramo Abarca un total De 550 metros cuadrados Y empieza en el kilómetro 5 Bajando la rampa De paso superior vehicular De la salida de avenida 86 Sununcam Hasta el kilómetro 5 Más 550 Frente a la escuela de natación Acuópolis Este tramo Se realiza En los carriles De baja Y central Del cuerpo exterior Pues estas fueron las noticias Que tienen que ver Con el periférico Pero te quiero compartir Lo siguiente Hubo un infierno Que se desató En el sur De la ciudad de Mérida En donde Hubo bomberos Hubo paramédicos Incluso Se incendió Una fábrica de bolsas Llamada Polpusa Se incendia La fábrica de bolsas De plástico Polpusa Al sur de Mérida Este lunes 19 de junio A mediodía Se registró un incendio En la fábrica de bolsas De plástico Polpusa En el fraccionamiento Libertad 3 Al sur de Mérida De momento Se desconoce Las causas del siniestro En el complejo Ubicado sobre la calle 22A Entre 21 Diagonal Y 37 De la mencionada Colonia Se formó una columna De humo Que pudo observarse Desde varios puntos De la capital yucateca Polpusa Se ubica Junto a la Panificadora Bimbo Los cuerpos De seguridad Se apersonaron Al sitio A fin de sofocar El incendio E informaron Que se evacuó Al personal Tanto de la fábrica En donde se originó El siniestro Como en el consorcio Bimbo Contiguo Para evitar así Una mayor tragedia Bomberos De la Secretaría De Seguridad Pública Sofocaron el incendio Con apoyo De policías Y paramédicos De la corporación Quienes combatieron El fuego Y evitaron Que se propagara El trabajo De los bomberos Para combatir El incendio Fue muy intenso Por el tipo De materiales Que se quemaban Pero haciendo uso De sus habilidades Equipamento Y vehículos Especiales Lograron Controlarlo Sin que hubiera Pérdidas de vida Ni personas lesionadas El gobernador Mauricio Vila Dosal Informó Que no se reportaron Heridos Pues aquí Todo el equipo Del noticiero Eclipse Queremos felicitar A los paramédicos Y a los policías Y a los bomberos Que intervinieron En el incendio De la fábrica De bolsas Y también Que bueno Que no hubo Pérdidas Pues humanitarias Ni hubo lesionados Pero también Tu sabes Que hay calor Desde hace Un par de semanas En toda la República Mexicana Y sobre todo Aquí en Yucatán Se esperan Temperaturas Que oscilan A los 40 grados Con temperatura térmica De más de 50 Así que te recomiendo Que cuides De tu salud Te hidrates Uses bloqueador Y no salgas A la calle En horarios Que prácticamente Oscilan Entre las 11 A las 5 De la tarde ¿Por qué? Porque ya hay Víctimas mortales Aquí en Yucatán Que tienen que ver Con estas temperaturas Altas temperaturas Empiezan a cobrar Sus primeras víctimas Durante el pasado Fin de semana Se informó Que fueron 3 Las personas Que perdieron la vida A causa De las altas temperaturas Que imperan En Yucatán Las presuntas Víctimas Son varones Y radicaban En progreso Tecach Y Akanke Sobre el primer caso Se dio a conocer Que se trató De un hombre De 65 años Que jugaba Un partido De softball En el campo La termoeléctrica Del puerto El sujeto Se habría desmayado Y posteriormente Perdió la vida En Tecach Se notificó Vía redes sociales El pasado sábado Que el ahora Oxiso Era de oficio Panadero Y durante su labor A eso De las 6 de la tarde Perdió la vida Luego de sufrir Un presunto golpe De calor Los hechos Tuvieron lugar En la colonia Yohasche El tercer caso Ocurrió En Akanke Involucra A un varón De 40 años Trascendió Que después De consumir Bebidas Embriagantes Decidió Dormitar En el estacionamiento De la escuela Secundaria Técnica Número 13 Ya nunca Despertó Las hipótesis Señalan Un posible Golpe De calor A nivel Federal De acuerdo Con el sistema De vigilancia Epidemiológica De temperaturas Naturales Extremas De la Secretaría De Salud Federal Ya van 8 Decesos Por deshidratación Y el calor En esta temporada Del año Se recomienda Consumir Mínimo 2 litros De agua Al día Evitar Salir De 11 de la mañana A 4 de la tarde Y utilizar ropa blanca O de colores Claros En Grupo Eclipse No nos gustaría Que usted Fuera parte De las estadísticas En donde Cobren vidas El calor Así que por favor Mantente hidratado Mantente en un lugar Con sombra O coméntanos Que es lo que tú haces Para evitar Este golpe de calor Estamos en las redes sociales Como Eclipse Radio En Facebook Y también estamos En www.grupoeclipse.com.mx Y antes de darte Más noticias Vamos a un corte comercial Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Ah, 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 ah Grupo Eclipse.com.mx Todo lo que busco En un solo lugar Ah, 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 ah Grupo Eclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo como MX Muchísimas gracias por continuar con nosotros En tu noticiero favorito Eclipse Noticias más cerca de ti Donde se generan las noticias en la calle de la Blanca Mérida, Yucatán Y nos están llegando saludos Desde las redes sociales que te invito a que visites Estamos en Facebook como Eclipse Radio Y dice aquí Mi queridísima amiga Alejandra Que no se pierde ninguno de los noticieros También está por acá Rafael Caminos Que ya está a punto de repartir sus test Mucho éxito Rafael Y muchas ventas te deseo el día de hoy Y también tenemos por aquí a Javier y a Nayibe Del equipo de láminas y aceros Que no se pierde ninguno de los noticieros Pero en otras noticias Estoy segurísimo Que en algún momento O has fumigado O han fumigado algún edificio O alguna casa en donde tú has estado Ten mucha precaución Porque murieron tres personas tras fumigar Mueren tres personas intoxicadas Tras fumigación en una vivienda Al menos tres personas murieron Entre ellas dos menores de edad Después de sufrir una intoxicación En una vivienda Que había sido fumigada En la ciudad de Chihuahua En el norte del país Según un balance preliminar De las autoridades Que investigan las circunstancias Del suceso Las personas fallecidas Fueron identificadas Como una mujer de 39 años Su hija de 13 Y una sobrina de 8 años de edad Además Otra hija de la mujer de 16 años Fue llevada a un hospital Según las fuentes consultadas Por el diario Milenio Expertos De distintos organismos Se desplazaron a la vivienda Para investigar el caso Si bien otras fuentes Citadas por el periódico El Heraldo de Juárez Apuntan que la vivienda Había sido fumigada Hace varios días Y a la familia Se le aseguró Que los productos utilizados No eran tóxicos Y por tanto Podían permanecer en el domicilio Recomendaciones Cuando vayas a contratar Un servicio de fumigación Verifica por favor Que sean profesionales Y también pregúntales Cuáles son Las acciones Que debes de tomar Después de dicha fumigación Para que no te pase Como lo que les pasó A los de Chihuahua Y te quiero compartir En otras noticias Que el alcalde Julián Zacarías Curi de Progreso Hace un recorrido En el hospital Militar Naval Julián Zacarías Asiste A recorrido de supervisión De las obras De construcción Del hospital general Naval de Progreso El alcalde Julián Zacarías Curi Asistió a un recorrido Para supervisar La construcción Del hospital general Naval de Progreso El primer edil Destacó la labor Que todos los días Lleva a cabo La Secretaría de Marina En este puerto Y en todo el país Además agregó Que las instalaciones Modernas Y espacios adecuados Para la atención De los pacientes Que forman parte De este proyecto Representan Un avance importante En el acceso A los servicios médicos De calidad Y contribuirá Significativamente Al bienestar De los progreseños Esta obra hospitalaria Se ubica En el puerto De Yucalpetén Y se está llevando A cabo Con una inversión Conjunta De la Secretaría De Marina Y el gobierno Del estado De Yucatán Pues esto es lo que Supervisó El alcalde Julián Zacarías Curi En Progreso En Progreso Para el Hospital Naval Militar Pero también Te quiero compartir Que en Eclipse Noticias En Grupo Eclipse Tenemos Tanto tele Radio Prensa Hay para todos los gustos Si tú quieres ver Una serie sin anuncios Si tú quieres leer El periódico De forma digital O incluso Si quieres escuchar El noticiero Por favor Visita www.grupoeclipse.com.mx Estamos Donde se generan Las noticias Aquí en La Blanca Mérida Yucatán Mi nombre es Abraham Cobian Más cerca de ti Pero antes Un corte comercial Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir A A A A A A A a Rupoe eclipse.com.mx Todo lo que busco En un solo lugar A A A A A A A A A Grupo eclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar El horizon calco rics.com.mx ¡Suscríbete! En vivo donde se genera la noticia aquí en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, desde el Parque de Santa Ana. Aquí a mi derecha tenemos un mercado en donde podemos degustar la clásica comida yucateca, salbutes, panuchos, coxitos, sopa de lima, etcétera, etcétera. Te invito a que conozcas no solamente Yucatán, que conozcas Mérida y que conozcas este parque emblemático llamado Santa Ana. Pero también en otras noticias te quiero compartir, estoy segurísimo que viste la película del Titanic. Y hoy por hoy está en boca de todos, ¿por qué? Porque hubo un viaje en un sumergible que desapareció, pero parece ser que ya identificaron a los pasajeros. Te cuento la nota. Identifican a los pasajeros del sumergible desaparecido en el Atlántico de la expedición al Titanic. Autoridades, empresas y familias han identificado este martes a las cinco personas que viajaban a bordo del sumergible de la empresa Ocean Gate Expedition, que desapareció el domingo durante una inmersión para acercarse a los restos del Titanic, situado frente a la costa atlántica de Canadá. La propia familia confirmó en un comunicado la presencia a bordo del magnate de origen pakistaní Shahad Dawud, residente del Reino Unido, y de su hijo Suleman. Pedimos a todos que recen por su bienestar mientras se respeta la privacidad de la familia en este momento. Reza la nota recogida por CNN. Pues estas fueron las noticias con ese barco que se hundió hace muchos años. Ojalá que todos los tripulantes de esa embarcación que fueron a explorar dicho barco, lleguen sanos y salvos a su casa. Pero en otras noticias te quiero compartir que estamos aquí en el Parque de Santana con nuestro compañero Efraín de fondo, en donde está dirigiendo los coches aquí en la Blanca Mérida, desde donde se genera la noticia en la calle, más cerca de ti, en tu noticiero Eclipse Noticias. Pero este medio ambiente y esta naturaleza y este mundo hay que cuidarlo. Y los habitantes de UMAM lo saben porque recolectaron 500 kilogramos de basura PET. Ahí te tengo la noticia. En UMAM se recolectaron 500 kilogramos de plástico PET en una jornada de reciclaje. En UMAM sabemos que la única forma de cuidar el medio ambiente en el que vivimos es haciendo equipo con las escuelas. Es así que junto a los centros educativos que forman parte del programa Escuelas Sustentables del Municipio, se lograron recolectar más de 500 kilogramos de plástico PET en una jornada de reciclaje. Pues estas fueron las noticias del miércoles 21 de junio del 2023. Ha sido un honor para mí dártelas. Y a nombre de todo el equipo de Grupo Eclipse te quiero decir gracias. Pero sobre todo disfruta de este viaje que se llama Vida y di las palabras mágicas. Por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, más seguido. Nos vemos en el próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal!